Marcelo, querido Mariano de Luz Uriaga, te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿era medida el Deportivo Español así con juveniles o había que ganarle sin importarle quién jugaba? ¿Qué nombres había en frente? Sí, es difícil, es complicado porque la verdad que no hubiera querido estar en el banco del otro lado porque es difícil la situación. Pero me parece que teníamos todo para perder yo, nosotros, porque jugar contra un equipo que uno no conoce, con juveniles mezclados con algunos muchachos del año pasado, teníamos todo para perder. Así que sacamos un partido difícil y bueno, tuvimos que ganar unos tres puntos e hicimos tres goles que es importante. Teniendo en cuenta, bueno, esto, el funcionamiento, ¿no? Lo que estamos hablando que es para la primera fecha uno tiene que empezar a analizar esto más allá de que jugaron contra un equipo juvenil. ¿Te vas conforme en todas las líneas de lo que hicieron ustedes sin pensar en el rival? Y en líneas generales, bueno, cuando gana 3 a 0 está contento, pero jugamos en una cancha difícil porque no estaba en buenas condiciones, la cancha de lo que estaba complicada y bueno, por ahí se jugó mucho por arriba, mucho pelota dividida. A lo mejor en nuestra cancha que está linda para jugar, se puede jugar de otra manera, pero en líneas generales contento porque hasta las 11 de la mañana iba a jugar un equipo. De las 11 de la mañana y en adelante que nos llegaron a pagar la división y jugaron otros chicos. Entonces, complicado también para nuestro equipo porque no sabíamos a quién íbamos a enfrentar. Así que, contento porque pasamos este partido, ya lo superamos y ahora estamos pensando en el domingo. ¿Es Cábala llevar a tu hijo? ¿Lo haces porque, bueno, la verdad que anda bien? Porque mucha gente dice, bueno, juega, juega, que difícil, ¿no? Pero tengo dos hijos que juegan al fútbol, entonces no es uno solo, son dos. Entonces, mi hijo más chico ya había estado en Deportivo Merlo, la gente lo quiere y bueno, los dirigentes lo llamaron y lo trajeron. No es que lo llevo a todos lados, digamos, no, no, se dio así porque él ya había jugado un año y medio en Deportivo Merlo. Ah, bueno, porque puede ser Cábala también. No, 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 nos viene bien, más vale uno malo conocido, dicen. Marcelo, buenas noches, te saluda Ignacio Lucero, ¿cómo estás? Ignacio, ¿cómo te va? Marcelo, Cañuelas viene de ganarle 1 a 0 a la Ferrer para sorpresa de propios extraños, creo yo, es la primera fecha igual, pero es un rival de temer, ¿cómo vas a preparar ese partido? Y obviamente imagino que Fabiani va de titular. Todavía no, el equipo no, porque en realidad nosotros fuimos el martes y bueno, todavía el equipo, digamos, no pudimos definir cómo lo vamos a jugar, pero sí, Cañuelas es un rival que lo vimos contra el Afe, tiene jugadores importantes, sorprendió, me parece que sorprendió la velocidad. Bueno, la primera fecha es como que todos estamos en las mismas condiciones, ¿no? No hay demasiado secreto, o sea, a partir de, a medida que va transcurriendo el torneo, pero en las primeras fechas, si no estás atento, te pueden sorprender. Fue un partido parejo, el del Afe y Cañuela, muy parejo, y creo que el Afe es un equipo grande de la categoría que se está armando y eso lleva su tiempo. Y Cañuela, bueno, mantuvieron una base del torneo pasado, los mismos entrenadores, y con algunos refuerzos tienen una línea ya de juego definida, y bueno, para mí es un partido complicado para nosotros el domingo. Un equipo que dentro de todo son jugadores experimentados, ¿no? De la clase de Despósito, Abregú, Marachi, Flores, Ferro. Esto, con la mezcla de algún juvenil que vayas poniendo, que vayas subiendo, ¿le puede dar algo muy bueno al club? ¿Lo hiciste a propósito, lo mediste de esta forma para, entre experiencia y juventud, como dice la canción, o se dio así? No, 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 buscamos más o menos ese medio de jugadores de experiencia, buscamos algo de altura, buscamos más o menos la categoría por ahí, es una categoría muy pareja, muy difícil, y con muchos jugadores de experiencia en todos los equipos, entonces, el torneo pasado nosotros, cuando agarramos a mitad del camino, a fin de torneo, llegamos prácticamente con lo justo, en cuanto a los lesionados, los expulsados, y llegamos muy justo al octodonal, y bueno, no queremos que nos vuelva a pasar lo mismo, entonces, armamos un equipo, digamos, con dos jugadores por puesto, y mezclando juveniles con jugadores de mucha experiencia. La gente pregunta, este es el año del Deportivo Merlo. Ojalá. Entre lo que vos estás destacando, hay algunos cambios en relación a cuando vos llegaste, a cuando vos, reducido, la gente te va a pedir el ascenso, ¿no? Porque lo vio jugar bien, lo vio estar en las puertas, ¿no? No estuvo tan lejos de eso. ¿Puede estar esperanzada la gente del Deportivo Merlo? Sí, creo que el equipo ya de por sí es un equipo grande, me parece que necesita, quizás, si bien en los últimos años se está quedando siempre en el octodonal, en semifinales o finales de ascenso, es un equipo que siempre tiene que estar ahí luchando. Creo que hay cuatro o cinco equipos que son importantes y que se han armado bien, y después se suban algunos otros, pero... Italiano, la Ferrer, Deportivo Merlo... Hay un equipo que ya de por sí, como excursionista mismo, que perdió el ascenso con Villa San Carlos, que están bien. Hay mucha paridad, a mí me parece que hay mucha paridad en los equipos, y más cuando recién arranca, ¿viste? Cuando recién arranca es como que todos tenemos la ilusión de lograr algo, y es cuando más parejo está todo. Cambió el formato, hace mucho que no se juega de esta forma en el fútbol argentino, ¿te beneficia, te perjudica dos campeonatos? No, me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta porque nos mantiene alertos, es un campeonato corto, con chances a hoy, chance el que viene, entonces nos mantiene alerta constantemente, obliga a que el empate por ahí mucho nos conviene, porque al ser corto hay que sumarle a tres, entonces como que nos mantiene ahí alerta, y hay que tener intensidad para jugar, porque no es muy largo, son 19 partidos. ¿Sabés qué? Me agarró la duda porque el torneo pasado, en Almirante Brown, apareció un jugador de origen japonés, Sí, está con nosotros, está con nosotros. Exactamente, la verdad que es un caso muy curioso en el ascenso de acá, y quería preguntarte cómo se maneja él, cómo lo ves, qué cualidades tiene para llevarlo a algún partido. Primero, él tiene una nacionalidad en la que ya se maneja de una manera muy ordenada, muy profesional, muy respetuoso para todos, pero el chico estuvo hace un año y medio que estaba en Almirante Brown, nuestro presidente, conversando con el presidente Almirante Brown, aún no lo iban a tener en cuenta allá, porque jugaba 3-0, y los chicos querían hacer un poco más. El perro autorear, no se asustó. Lo dieron a préstamo a nuestro club, y bueno, es un delantero por afuera, interesante, rápido, veloz, y seguramente en algún momento va a ir al banco, o va a estar en el equipo, porque tiene cualidades. Lindo el gesto de Mauro Zárate, ¿no?, en relación a la donación. ¿Qué categoría es Lautaro? Lautaro tiene 19 años, o sea que creo que es 2000, si no me equivoco. Exactamente, en cualquier momento, ¿qué características tiene? ¿Lo viste jugar, ya lo probaste? Nosotros hicimos, el tema fue así, nosotros hicimos un amistoso con el equipo de Cáceres, y él era el 9 del equipo que estaba jugando el Federal C, de Fernando Cáceres. Sí, señor. Hicimos un amistoso un día, un entrenamiento, y él era el 9. Nosotros sabíamos que era Zárate, y nada, o sea que tenía, que era pariente de Zárate, de Mauro. Y nosotros le pedimos los datos, porque nos había parecido interesante con el entrenamiento, y cuando formamos este equipo, yo lo llamé por teléfono para ver qué estaba haciendo, qué iba a hacer, si se interesaba de venir al Deportivo Merlo, le gustó la idea, se vino, estaba con nosotros, y ahí nos dijo que era el sobrino del Roli, el primo hermano de Mauro, y ahí nos contó la historia que estuvo en un buen arranco con Mauro, y que cuando se iba a quedar, que iba a firmar allá, Mauro se fue a la Frentina, y él se tuvo que venir para acá y quedó colgado. Es un chico que jugó en cuarta y quinta de Vélez, no tuvo la posibilidad de subir, y bueno, le dio la posibilidad de irse, y se vino ahora para acá, para Deportivo Merlo. Es un 9 delantero interesante, y bueno, está ahí trabajando, pero muy joven también. Ahora que la relación entre los Zárate está un poco convulsionada, ¿no? Bueno, el único, el único, digamos, según lo que nos dijo el Aucargo, él es, digamos, por ahí el que más habla con Mauro, y que fue justamente el que hizo posible que trajeran estos botines para acá, para el chico. Muy bien, bueno. Bueno, lo mejor para vos, Marcelo querido, te deseamos que tengas un gran año en Deportivo Merlo, que te vaya bien, y... Muchísimas gracias. Bueno, lo mejor para todos ustedes, vamos a estar seguramente en algún partido relatándolo, o cubriéndolo con algún integrante de la caravana del ascenso, que siempre... Te esperamos en el Parque San Martín, Mariano. Ahí estaremos, ahí estaremos, te prometemos, ahí el señor Nicolás Novadina me está haciendo burlar en alto, así que seguramente vamos a estar. Bueno, Marcelo querido, el agradecimiento... Le agradezco muchísimo. ...un abrazo enorme, y bueno, como siempre... Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, abrazo grande, buenas noches para todos. Buenas noches. Era Marcelo Estracchia, el director técnico del Deportivo Merlo, que pasaba por los micrófonos de la caravana del ascenso.